hola amigos de youtube estamos hoy hablando de un radioreceptor de val modelo 310 que lleva mis manos con el cristal roto está todavía estoy en trámites de acabar de repararlo con el botón de cambio de onda también roto que colgaré un vídeo para mostrar un poco la reparación de este mando pero todavía no lo está a medio terminar el cómo sustituir este botón porque dijéramos que lo que había dentro era esto y esto está totalmente destrozado entonces he tenido que adaptarle un botón de diámetro interior dentro pegarlo con pegamento y entonces de esta forma se pueden aprovechar los botones originales en fin este es un modelo curioso también onda de onda media onda corta modelo de balt 310 solamente le queda la ld de balt todo lo demás que venía por aquí se ha perdido se ha perdido en el camino lástima incluso esta rotura de cristal que tiene aquí pero bueno veremos a ver cómo 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 lo puedo solucionar bien este os explicaré un poquito este modelo es incluso curioso porque os voy a enseñar un poquito cómo está aquí tenemos el altavoz todo el dispositivo está ya limpio lo he limpiado veis que está como los botes están como muy relucientes todo esto es efecto de enanas ahí frotando y quedan relucientes el resto del chasis pues simplemente es frotado con nanas y limpiado fijaros que en esta parte aquí dentro ya lleva un transformador adaptador o sea que se puede conectar a 220 porque de aquí saca la tensión de 125 para el radio por lo tanto dijéramos que esto es un añadido al circuito pero que hombre pues la convierte en una radio 220 como bastante mejor que con resistencias bien os explico un poco cuál ha sido la actuación aparte de limpiarla porque estaba súper sucia voy a ver si puedo sacarla de aquí dentro y os explico las diversas actuaciones que he llevado a cabo en esta vamos a ver así bien vamos a dejar la caja de nuevo bueno este es el chasis de la radio con su botón de tono volumen sintonía y el cambio de ondas que estaba realmente bastante hecho polvo porque tenía ahí los dite estaba el se ve que el botón se había roto lo habían pegado con los dite tenía el eje clavado en fin estaba un poco maltrecho luego por aquí he pasado también el nanas por encima de los botes de fe y que por esto están tan relucientes porque hay gente que dice cómo lo consigues bueno pues esa base de pincel nanas ahí frotando y luego también tengo otro truquillo que es un unos cepillos de púas de este tipo de metal que sirven para llegar a sitios donde con el nanas no podríamos llegar y con esto pues consigo llegar a todos los sitios y entonces dejar el radio pues a ver no pinto el chasis a no ser que a oxidaciones muy importantes pero bueno aquí tenemos el el aparato aquí digámosle el apaño específico ha sido colocar estas dos bombillitas que aquí van unas de rosca no sé bien bien a qué tensión pero deberían ser a yo calculo también son unos 12 voltios 6,3 no lo sé entonces bueno aquí va esta resistencia de un k2 entonces bueno la intensidad que me daba para colocar dos lámparas de 24 que son muy fáciles de localizar pues bueno dos lámparas de 24 voltios en serie con esta resistencia de uk 2 y da una iluminación de dial bastante correcta las lámparas estaban todas identificadas y aquí tenemos como osciladora conversera una uch 81 si es una c 81 aquí tenemos una como amplificadora de frecuencia intermedia tenemos una es ef 89 y como final detectora y amplificadora final de fi una ef 89 luego tenemos aquí una huele 41 y aquí tenemos una ui 41 o sea es un poco el clásico clásico receptor a 5 válvulas de toda la vida yo lo que siempre me sorprende mucho en estos aparatos es que tienen una sensibilidad muy buena casi casi sin poner antena bien otra cosa curiosa en este aparato es esta zona de aquí aquí tenemos los cuatro padres correspondiente a cada una de las bobinas y aquí tenemos las bobinas de aquí tendríamos lo que sería las de onda media y las de onda corta y el conmutador aquí al lado por aquí debajo lo que tenemos prácticamente he tocado muy poco muy poco porque todo en principio estaba bastante bien he comprobado los condensadores estos de de 50k que son los que acostumbran a fallar o estar mal sólo vi este electrolítico de aquí abajo que está aquí que es el de entrada de audio externo el de fono lo cambié y luego sí que es cierto que cambié el este condensador este condensador este condensador electrolítico le coloque uno de los que tengo retro modificados ya con condensadores nuevos dentro y se lo cambié porque el que había estaba también mal todo y que no estaba del todo del todo del todo mal ahora a ver si os lo puedo mostrar no lo tiré ya es un era un condensador electrolítico pero a ver al hacer la comprobación con el tester dijéramos que sabéis vosotros que por ejemplo vamos a probar este vamos a probar este y así os lo explico mejor no aquí vemos la aguja vale si yo me coloco aquí y me voy a un lado a ver esto a ver esto pom 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 off on off vale que no vayamos a tener un disgusto aquí vale vale si es que lo he puesto mal veis esto pega un viaje abajo y luego a cabo de un rato le empieza a subir esto es lo bueno pues lo que pasaba en el condensador que había es que esta aguja en vez de llegar al final al fondo lo que pasaba es que se quedaba ya en medio camino y le costaba mucho subir lo he explicado en muchos vídeos quiere decir esto en un condensador electrolítico tiene que bajar hasta abajo y entonces empezar a subir en este caso fijaros que está abajo y hasta que no empieza a subir tarda un montón por lo tanto quiere decir que el condensador está muy bien el transformador de salida de altavoz está está ubicado aquí en la parte baja del del chasis es de 3000 ohmios de intrancia salida que es lo que la ul 41 requiere y bueno así aparentemente no le he visto nada entonces lo que vamos a hacer va a ser bueno eso sí vamos a colocar vamos a colocar unos unos cocodrilos aquí en la salida de altavoz para para conectarle un altavoz provisionalmente y veremos a ver si funciona si no funciona si se ven las bandas no se ven las bandas o a ver que que caray le pasa al aparato o si simplemente con la limpieza y la puesta a punto que hemos hecho es suficiente vamos a ver muy bien vamos a ver funciona esto recordar que siempre estamos hablando de un modelo de radio estándar ya sé que las lámparas que lleva este no son exactamente estas pero es esto siempre es lo mismo nuestra lámpara osciladora mezcladora con nuestra bobina de antena nuestra bobina osciladora la oscilación siempre a través de un condensador y a la patilla correspondiente del triodo de la UCH la UAF como amplificadora TFI y la UAF en este caso ya como detectora veis aquí el el ánodo dijéramos la plaquita detectora el cátodo de detección está conectado al ánodo y en este lado ya es independiente para poder realizar la detección y luego tenemos la etapa amplificadora por lo tanto vamos a ver en este caso que que tema o que que problema puede presentarnos aunque en principio aparentemente tiene que funcionar vamos a ver bueno aquí tenemos ya encendidas las bombillas del dial que están acopladas a los calquillos mediante soldadura porque no tenía bayonetas bueno esto es bueno porque si ya empieza a sonar y sopla vamos a tocar la entrada de antena a ver que pasa muy bueno esto quiere decir que estoy introduciendo interferencias por antena y llegan hasta el altavoz está muy bien bueno vamos a ver estoy tocando el condensador variable este ese chisporroteo que se oye no es nada bueno quiere decir o que o está sucio o hay alguna parte del condensador que no está funcionando bien fijaros que ahora está y tengo el volumen a top y no sé nada y si lo muevo seguro que habrá un momento en que sople mucho si no si no si no aquí aproximadamente tendríamos que estar sintonizando radio nacional bueno uy casi aquí hay un falso contacto esto es la peor avería de cualquier técnico ¿Veis que sube y baja el volumen de la sintonía de golpe? esto quiere decir que por aquí hay un falso contacto y hay que ver dónde está vamos a ver vamos a meter por antena como siempre ya sabéis eh la los 470 kiloherzios ¿eh? vamos a desintonizar esto aquí ah 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 Se quiere oír de fondo, pero el cortocircuito que hay en condensador, casi seguro que es el condensador, no nos permite oír la radio, hay momentos en los que se oye, bueno, pues no vamos a perder más el tiempo y vamos a ver cómo podemos detectar dónde tenemos el cortocircuito, bien, para hacer esta operación deberemos de desoldar estos dos hilos que van a los condensadores, tenemos que separarlos, tenemos que dejar el condensador totalmente aislado, vale, entonces vamos a ver cómo, vamos a quitar esto, vamos a ver, voy a soldar hay que procurar que realmente se desconecte del condensador, pero que no toque a ninguna otra parte, vale, bueno, podéis ver aquí que ya, no sé si se aprecia, que están desoldados los dos hilos que van a cada uno de los condensadores, porque los condensadores están a masa por chapa, pero luego los dos hilos estos están desconectados, ¿de acuerdo? Muy bien, esto se puede hacer con tensión, o se puede hacer con un tester, con un tester de pito, con un tester de aguja, en fin, no sé si se ve el instrumento, vale, vamos a colocar una parte del tester a chasis, se ve la aguja como se mueve, vale, y ahora vamos a tocar el primer contacto de condensador, dale, bueno, veis que la aguja ni se mueve, a ver, cuidado, un momento, perdón, no estoy aquí, a ver, aquí, dale, claro, se mueve porque estoy haciendo cortocircuito, vale, ahora, vale, vamos a ver qué es lo que sucede, voy a pasar esto por aquí abajo para que me vaya mejor, vale, vale, vamos a mover ahora el condensador, vamos a cerrarlo totalmente, y vamos a observar la aguja, ahora lo vamos a ir abriendo, el condensador, y vamos a ver si en algún momento la aguja se mueve, bueno, la aguja no se mueve, quiere decir que el condensador no está en cortocircuito a masa, este primer condensador no está en cortocircuito a masa, vamos a ver el segundo, bueno, veis la aguja que se mueve, es un movimiento muy leve, ¿veis? ¿veis que se mueve? ¡Oh! Ahí está el cortocircuito, esto no puede pasar, quiere decir que aquí hay alguna delga, alguna lámina del condensador, de, fijaros, es un cortocircuito total, claro, al poner este condensador en corto, es como si desapareciera la frecuencia de oscilación, entonces desaparece la frecuencia de oscilación y el radio se queda mudo, ¿eh? ¿veis? Se mueve porque va haciendo contacto, esta subida y bajada, cuando escuchábamos alguna emisora era porque dejábamos el condensador en una posición en la que no había cortocircuito, y ahora observar, ¿veis? Aquí arriba quiere dejar de hacer contacto, pero sin embargo sigue habiendo, muy bien. Esto quiere decir que por aquí tenemos este condensador, esta parte de aquí, tiene un problema, vamos a ver ahora, vamos a repasar dónde, ¿os acordáis que os comenté que a veces estos aparatos reciben golpes, entonces estos golpes hacen que se cortocircuito, ¿eh? Entonces esto hay que tenerlo muy, muy presente. También se puede probar con, eh, un efecto visual, que, que es por ejemplo, pues este que vamos a hacer ahora, es, eh, se coloca una fuente de alimentación, a ver, ¿eh? ¿Qué saltan chispitas? Es cortocircuitable, esto tenéis que hacerlo con una fuente de alimentación cortocircuitable, bueno, una parte la cogemos al chasis, y la otra la vamos a poner en el condensador, y ahora, uy, esto pega unos chispazos, menos mal que es, baja piso, está cortocircuitado, pero va a ser bien, eh, a ver, no sé si aquí vamos a apreciar, ¿habéis visto las chispas? ¿Veis las chispas? Vale, vamos a ver, entonces vamos a quitar la tensión, vamos a mirar así, hay que tener buena vista, yo me ayudo de una lupa, vale, esta delga está muy cercana, claro, es, esta delga ha recibido un golpe en este sentido, entonces hay que separarla, para que no toque, cuando esto es por el interior, buah, es un problemón, pero aquí, yo creo que lo vamos a funcionar bastante rápido, vamos a ver, un poquito hacia afuera, bueno, vamos a darle tensión, a ver, cuidado, hay que irla ajustando, para que realmente la delga, la lámina del condensador, la parte móvil, no toque, vale, yo creo que, yo creo que esto, hay otra parte por aquí que está chisporroteando, ha recibido un golpe esto, eh, parece que es esta de aquí, voy a marcar, sí, es esta delga, parece que sea esta de aquí, vamos a verla un poquito para aquí, uuuh, no, 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 para aquí no, al otro lado, ahora, vale, ahora vamos a hacerlo con el tester, para asegurarnos realmente que esto funciona, os acordáis, vale, vale, muy bien, vamos a poner la pinza masa, y ahora en vez de hacerlo con tensión, vamos a hacerlo con el, con el tester, vale, vamos a, vamos a mover ahora, esto, veis, ahora, ahora no se mueve, ahora sí, eh, si se mueve un poquito al final, al cerrar todo el condensador, pero esto ya no es preocupante, el problema es que antes no había manera de, iba rozando por toda la, esta, esta lámina exterior, iba rozando constantemente, por lo tanto, se producía el cortocircuito, bueno, vamos a volver a sueldar estos terminales en su sitio, y vamos a escuchar la radio, a ver si ya hemos solucionado el problema, vamos a soltarlos, va a faltar un poquito de estaño, una soldada, y ahora, la del oscilador, también, jolines, cables, cables, muy rígidos, y, con el paso del tiempo, aún más, vamos a probar ahora, a ver si ahora sí, se suelda, muy bien, bueno, ok, bueno, a ver si tenemos suerte, y esto ya, funciona, vamos a, a ponerlo en marcha, y si no hemos de tocar ninguna bobina de sintonía, ni nada, no se lo ha, no se ha, no se ha, bueno, no se ha, no se ha, no se ha, 96.9 Un zoc de ganivets japonesos, Kutin Vuit ganivets de Bueno, esto parece ya que funciona Entonces hay como dos tipos de seguidores Lo que podríamos llamar el seguidor fiel Que es aquel que mantiene pierda Estima y sigue Vamos a ver la prueba de la AFI Perfecto Pues radio reparado Fijaros la tontería que era El condensador variable Con una de las láminas en cortocircuito Iba rayando, iba rayando En su desplazamiento Iba rayando y no permitía la sintonía Acordaros que no oíamos ni la AFI Tanto Porque probablemente esos fieles Que yo creo que son de la categoría mercenarios Es decir, que creen que él les está ofreciendo Algo que ellos necesitan Pues nada Ya os he explicado la avería de este radio Este me ha dado muy poco trabajo Tal vez es porque ya Vamos muy, 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 muy Al grano en las reparaciones Pero ¿Os habéis fijado la importancia que tiene Que el condensador variable Este bien y no esté cortocircuitado? Pues esto es interesante Por lo tanto Muchas gracias Y que haya sido de interés para vosotros Y otro radio más en marcha Un elemento detonante Gracias Gracias